Petén, tierra de selvas, lagos y biodiversidad. Nos encontramos en el Centro de Rescate de Arcas, una institución que se dedica a la rehabilitación de animales para poderlos liberar en su ambiente natural. Los visitamos para documentar y ayudar en la liberación de más de 70 animales. Primero, debemos prepararlos para el transporte. Durante la última etapa de rehabilitación, estos animales se encuentran en recintos más amplios y esto dificulta la tarea. La desconfianza hacia las personas es un indicio de que los animales están listos. Lastimosamente, la cacería y el tráfico ilegal siguen siendo una amenaza para la vida silvestre. En la madrugada del día siguiente, los animales se encuentran listos para llevarlos al sitio donde serán liberados. El Parque Nacional Yakshan Nakum Naranjo Al llegar al Parque Nacional, nos dirigimos a la Laguna Yakshá, donde realizamos la primera liberación. 18 tortugas de 5 especies distintas. Mientras algunas se quedan disfrutando del agua, Otras se alejan lo más rápido posible. Compartirán esta laguna con muchos otros animales que dependen de ella. Continuamos con el viaje y nos adentramos 20 kilómetros en la selva protegida. El lodo generado por las lluvias nos dificulta el paso. Aprovechamos a liberar al siguiente individuo, un armadillo. Permanece en el área olfateando su nuevo ambiente y luego desaparece en la vegetación. Una vez liberado el auto, podemos continuar. Al llegar al sitio de la liberación, es el turno de los felinos. Los yaguarundis echan un vistazo sin entender la situación. Prefieren resguardarse en sus aulas de transporte. El ocelote prefiere que no lo molesten. Por otro lado, el margay no lo duda ni un instante. Desaparece en menos de un segundo. Eventualmente, la libertad los llama a todos. Aún desconfiado, el ocelote mira a su alrededor. Al darse cuenta de que es libre, da un último vistazo y se marcha tranquilamente. Los felinos se liberan primero, ya que tienden a alejarse grandes distancias después de soltarlos. Después de alejarnos un poco más, la liberación continúa. Los pisotes, con indiferencia, empiezan con sus actividades normales. Mientras que las tamandúas u osos hormigueros dudan en un principio. Una vez afuera, no tardan en buscar comida y en escalar los nuevos árboles de su entorno. Por último, llegó el momento de los loros. Una vez abiertas las jaulas, se quedan un momento observando el entorno. Salen los primeros y le siguen el resto. Un espectáculo increíble. Ya estando en los árboles, empiezan a socializar y a vocalizar entre ellos. Una canción de libertad. Es necesario dejar a los animales silvestres vivir tranquilos en la naturaleza. Para que puedan cumplir con sus funciones en los ecosistemas. Y así apreciarlos de la única forma que deberíamos. Libres. 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 Libres.